Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, estos números, ¿entre qué número de abajo se dividen al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2 se pueden los dos? Sí, porque terminan en cifra para, así que entre 2. 50 entre 2, 25. 28 entre 2, 14. ¿Todavía se podrán entre 2? El 14 sí, pero el 25 ya no, ¿verdad? No se puede entre 2. Tampoco se pueden entre 3, entre 5, él se puede, pero 14 no, así que no. Entre 7, el 25 no se puede entre 7. Y así, ¿verdad? Pero, a ver, un truco, a ver, cualquiera de ellos, por ejemplo, el 25. 25 entre el único número de abajo que se puede dividir exacto es entre 5. Pero el 14 justo no se puede dividir entre ese número. Eso significa que ahí termina. Y la respuesta, solo lo que quedó por acá, 2. O sea, ya no hay números abajo que los dividan al mismo tiempo. Ahí queda. Y la respuesta, todo lo que se puede dividir. Gracias.